Quítale esta cadena mientras, mientras, quítale eso. Sí, sí, para que vayan soltándole ahí lo que le está... Ya. Ahí se libera, mami, todo esto ya. Mediante planes de registro y control en la avenida 450 Años, personal del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica lograron en las últimas horas la captura de una persona. Se trata de Henry Villalobos, quien fue sorprendido utilizando un equino como vehículo y al notar las dificultades con las que el animal caminaba, los uniformados procedieron a verificar su estado físico, observando múltiples laceraciones en el animal, ocasionadas al parecer por exceso de carga y los arreos con el cual jala la carreta. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos que la asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder como presunto responsable por el delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. El festival de giros con Supergiros y tú también puedes ser el feliz ganador de una de las seis motos TBS 110, cero kilómetros. Participar es muy fácil, simplemente te debes acercar a los puntos de venta de Supergiros en todo el departamento del Cesar y enviar tus giros. Posteriormente, debes de diligenciar tus tirillas del giro enviado con todos tus datos personales, ingresarlos en los buzones autorizados y así de sencillo es ganar una de las seis hermosas motos que tenemos para ti. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Anímate ya! ¡Visítanos y empieza a girar con Supergiros! ¡Recuerda que ya llegó! ¡Festival de giros con Supergiros! ¡Festival de giros con Supergiros!